Al entregar prótesis mamarias externas y juguetes a niños de oncología pediátrica que se atienden en el Instituto Estatal de Cancerología de Acapulco, la presidenta del DIF Guerrero, Mercedes Calvo de Asturillo, afirmó que con una sociedad con conciencia y participativa, los guerrerenses podemos superar cualquier crisis y cambiar nuestro entorno. En su mensaje a los pacientes que reciben tratamiento, les expresó que son unos guerreros, dado que la esperanza, la fortaleza y la valentía están en sus corazones. A través de la campaña Buscando Reyes Magos para nuestros 76 niños de oncología pediátrica, los infantes fueron apadrinados por trabajadores y sociedad civil con un regalo, a quienes les agradeció su gesto de solidaridad para llevar alegría y felicidad a quienes están pasando por momentos difíciles y que requieren del apoyo de todos. Asimismo, entregó 90 prótesis a mujeres que perdieron un seno por cáncer de mama e inauguró los murales que fueron pintados por los artistas plásticos, Ana Barreto y David De León. En su intervención, el director del Instituto Estatal de Cancerología, Jorge Eble Nazar, resaltó el trabajo que realiza el DIF Guerrero para ayudar a los pacientes y porque ha demostrado que con alianzas y la suma de voluntades, los resultados en la lucha contra el cáncer serán cada día mayores y positivos.